¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Koikenji. ¿Sabían ustedes que el país que más nos sigue de todo el mundo hispanohablante es el país de México? Y sí, estaré con ustedes este 1 de junio en el Auditorio City Banamex de la hermosa Ciudad de México, con nuestra conferencia Nekotachi no Yoru, la noche de los gatos. Podemos ir en pareja, se puede ir en familia, por supuesto con amigos, pero también y especialmente con la mejor compañía, usted mismo. Gracias.